Tengo yo a pedirte a ti que me perdones Por el día que yo me fui, me orabas mucho a mi No me abandones, ahora se que tonto fui Yo nunca conocí que tú me amabas Que tu amor yo lo perdí y tu corazón herí Por una mujer malvada Ahora claro ya lo vi, ya no ando ciego Que un rey fui para ti, que viviste tú por mí Todos tus sueños, ahora se que tonto fui Y yo nunca conocí que tú me amabas Que tu amor yo lo perdí y tu corazón herí Por una mujer malvada Ahora claro ya lo vi, ya no ando ciego Que un rey fui para ti, que viviste tú por mí Todos tus sueños, ahora se que tonto fui Yo nunca conocí que tú me amabas Que tu amor yo lo perdí y tu corazón herí Por una mujer malvada Que tu amor yo lo perdí y tu corazón herí Que tu amor yo lo perdí y tu corazón herí